Buenos días y bienvenidos a este acto de sorteo del número de corte para la elaboración del listado de los distintos tribunales para las pruebas de acceso de bachillerato y ciclos formativos de grado superior como las de mayores de 25 y 45 años. Me acompañan en la mesa algunos de los integrantes de los distintos grupos de trabajo, tanto de las pruebas de bachillerato como de mayores de 25 años. Voy a dar nombre a las personas que componen estos dos grupos de trabajo. Por un lado, el grupo de trabajo que organiza las pruebas de acceso a bachillerato y a los ciclos formativos de grado superior está integrado por doña María del Carmen Antón Martín, que me acompaña aquí a la izquierda, profesora de la universidad y responsable local de materia de economía de la empresa. El director del Instituto Rivera de Castilla, don Teobaldo Parabenito, que me acompaña también en la mesa. El inspector de educación, dirección provincial de educación, don Eduardo Delgado González, que ha disculpado su ausencia. Y el director de área de pruebas de acceso, don José Vicente Antón, que está aquí a mi derecha. El grupo de trabajo de organización de las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años está integrado por doña María del Carmen Antón Martín, don Fernando San Sánchez, que también ha disculpado su ausencia. Don Fernando es profesor de universidad, responsable del área local de Matemáticas II. Y el tercer componente de este grupo es don José Vicente Antón, el director de pruebas de acceso. Antes de proceder al sorteo, vamos a dar algunos datos que son los que hemos barajado con los que se ha estado trabajando para la realización de estas pruebas. Hemos de decir que el número de matriculados en segundo de bachillerato durante este curso es de 6.421 alumnos. Se prevé, de forma aproximada, que se espera para la convocatoria de junio, que se va a realizar en las fechas del 14 al 16 de junio de 2015. Se prevé, como decía, que se van a presentar unos 3.500 alumnos repartidos de la forma siguiente. En Palencia se espera unos 500 distribuidos en dos sedes. En Segovia, 550 distribuidos en dos sedes también. En Soria, 400 alumnos. Estos estarían en una sede. Y en Valladolid, 2.050 alumnos distribuidos estos en cinco sedes. Respecto a la convocatoria de septiembre, que se va a realizar entre el 12 y el 14 de septiembre, se espera que se presentarán unos 750 alumnos. Y en este caso habrá cinco sedes, una por cada campus, salvo el campus de Valladolid, en el que habrá dos sedes. Con estas previsiones de alumnos que se van a presentar, pues los tribunales que se han formado serían los siguientes. Para la convocatoria de junio se prevé que se van a necesitar unos 139 correctores y unos 143 vigilantes. Y para la convocatoria de septiembre se prevé que se necesitarán 48 correctores y 36 vigilantes. Como candidatos presentados a vocales de tribunal, hemos tenido 251 profesores de universidad y 215 profesores de secundaria. Respecto a la prueba de mayores de 25 y 45 años, las previsiones que hemos estimado, las que tenemos son, se espera aproximadamente para mayores de 25 años, 150 alumnos. Y para mayores de 45 años, 25 alumnos. En base a estos datos se prevé, pues, organizar un único tribunal que tenga 20 correctores y 7 vigilantes. Para estas pruebas se han presentado 37 candidatos a vocales de tribunal, profesores de universidad. Una vez dicho esto y conocidos los datos, voy a ceder la palabra al director del área de pruebas de acceso, don José Vicente Antón, para que proceda a dar algunos comentarios más que complementen la información, así como para dar paso al sorteo del número. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a todos los profesores que han solicitado participar en las pruebas de este año. Año que, en principio… Nada, estaba diciendo, no sé si ha quedado bien el audio, estaba agradeciendo la participación de los profesores, tanto de universidad como de secundaria, que en números son prácticamente los mismos que el año anterior y que es un año que tiene unas características especiales porque, bueno, luego lo comentaré con un poco más de detalle, la situación en la que están las pruebas de cara a la ONCE actualmente en vigor. Este año ya los números de los que habéis solicitado participar ya los ha indicado la vicerrectora, pero como siempre todos los años se incorporan solicitantes nuevos y que me gustaría aclarar un poco cómo es el procedimiento del sorteo. El lunes este pasado se os ha comunicado a todos que se os ha asignado un número aleatorio a cada uno de los solicitantes y en esto de sorteo lo único que sacamos es un número de corte a partir del cual vamos elaborando los distintos tribunales con las distintas necesidades, lógicamente, que requieren la disparidad de materias que intervienen. El sorteo, pues hay para unas cuantas materias en las cuales no haría falta porque realmente participáis todos los que habéis solicitado. Típicamente, típicamente, no recuerdo muy bien ahora el detalle, pero típicamente en lengua castellana, en literatura, en inglés, etcétera, realmente se cubren las necesidades, cubren todas las solicitudes que hay, con lo cual, bueno, pues es indistinto, prácticamente, el número de corte que resulte. En cuanto que para otras materias donde el número de especialistas en una materia son superiores a las necesidades de correctores, pues evidentemente en ese caso son para los que va a tener mayor influencia en cuanto a la probabilidad de participación, el número, digamos, de corte que salga. También me gustaría indicar que el número de vigilantes, porque también hay un número relativamente elevado, que sus áreas de adscripción a la universidad no pertenecen a las correspondientes y reconocidas por la Comisión Organizadora de Castilla y León para que puedan corregir ejercicios, hay un número relativamente elevado de procesos universitarios que solicitan participar en tareas de vigilancia. Como habéis observado, en los números ya que ha indicado la vicerrectora, ha disminuido bastante, del orden de unos 500 alumnos, el número de alumnos de segundo de bachillerato, con lo cual, lógicamente, esperamos también unos 200 o 300 alumnos menos en las pruebas de acceso, con lo cual, claro, baja el número de vigilantes necesario para la realización de las pruebas, que en este caso, con los datos que ya os ha adelantado la vicerrectora, pues correctores necesitaremos 139 y vigilantes 143. En principio, salvo alguna baja posteriori, pues eso hace que nos hagan falta unos cuatro vigilantes, con lo cual, la probabilidad de participación en este sector o perfil de profesores que han solicitado participar, pues se ve ligeramente disminuida respecto a lo que ha ocurrido en convocatorias anteriores. Dicho esto, una vez que se realiza el sorteo, también os informo que la elaboración de las distintas tribunales de sede y demás, bueno, es un proceso relativamente largo que lleva un tiempo, hay que tener en cuenta las preferencias que habéis manifestado cada uno de vosotros en las solicitudes para proceder a la distribución en las distintas sedes, de forma que creo que hasta primeros de mayo, una cosa así, me refiero a los tribunales de bachillerato, pues no os llegarán los nombramientos. Luego hay una probabilidad, una vez que han llegado los nombramientos, no se acaba la formación de los distintos tribunales porque, bueno, lamentablemente siempre hay algunas bajas o por enfermedad o por otras causas que, en fin, ya por experiencia ya sabemos que todos los años son muy minoritarias, pero en principio os quiero indicar que después de que os llegan los nombramientos, no necesariamente acaba la probabilidad de vuestra participación. Bueno, lógicamente siempre se os consultará previamente por teléfono. En cuanto a los que habéis solicitado formar parte de tribunales para las pruebas de mayores de 25 y 45 años, bueno, ya el año pasado, ya a raíz de una orden de la Junta de Castilla y León, se modificó ligeramente la constitución del tribunal este de la prueba de mayores de 25 y 45 años, de forma que lo constituyen, tanto vigilantes como correctores, lo constituyen los responsables locales de materia. Salvo, si no me equivoco, creo recordar que en comentario de texto o tema general de actualidad, inglés y lengua castellana, que ahí lógicamente hace falta, con los números que estamos barajando, hacen falta dos correctores, con lo cual uno de ellos será el responsable local de materia y el otro, pues lógicamente hay que extraerlo a partir del sorteo este que vamos a realizar a continuación. Por lo demás, ya os mencionaba anteriormente, al comienzo, que este año, en principio, y con la legislación vigente, con la ONCE, que hoy por hoy, y el medio del panorama político en el que estamos inmersos todos, pues hoy por hoy, la ONCE está en vigor y marca que este es el último año de realización de pruebas para acceder a la universidad. Realmente indica que para el año que viene, aquellos alumnos que tengan el título de bachillerato, podrán acceder directamente con el título de bachillerato a la universidad, como está ocurriendo actualmente, y ya llevamos dos años con alumnos procedentes del extranjero. En principio, lógicamente, ya no es condición necesaria una prueba de acceso. Ahora bien, dentro de las universidades, en ciertas titulaciones, en bastantes de ellas, hay problemas de números de concurrencia, que hay más alumnos que desean cursarla, plazas para esas titulaciones, de forma que queda en el aire establecer unos criterios de admisión para los alumnos del año que viene. Criterios de admisión y situación que, evidentemente, todos agradeceríamos que tuviéramos conocimiento de ello, pues como mínimo o como muy tarde, en el mes de julio, que es cuando, digamos, los alumnos ya se tienen que matricular en el segundo bachillerato nuevo de la 11 y que, en buena lógica, tendrían que tener un conocimiento de qué asignaturas escoger de cara a proseguir sus estudios superiores en la universidad. Evidentemente, esta es una situación no deseada, no deseada por los que estamos en tareas y con responsabilidades organizativas, en acceso y admisión en la universidad, pero que, dicho esto, tampoco podemos decir mucho más, porque yo creo que todos somos conscientes de que no tenemos ninguna fuente de información privilegiada de que ocurrirá de aquí a unos meses. Hay que tener en cuenta que el acceso a la universidad tiene que tener validez nacional, con lo cual, pues tampoco puede hacer unas pruebas una universidad particular, ¿de acuerdo? Y si las hace, pues al menos será con información suficiente para los alumnos para que sepan que solo les va a valer para esa universidad. En principio, esta es la situación que yo creo que también, y me estoy dirigiendo a todos vosotros que sois profesores de universidad y de secundaria, que creo que sois bastante conscientes de ello, a nada que contempléis lo que viene hoy por hoy en la 11. Y que ya hemos indicado que realmente lo que ocurra de aquí a unos meses, pues estaremos pendientes. Y eso sí, en cuanto tengamos la más mínima novedad en este sentido, pues lógicamente os lo pondremos en vuestro conocimiento, sobre todo en conocimiento de los equipos de dirección de los centros de secundaria, para que, de forma conveniente, bueno, pues puedan informar a sus alumnos de qué futuro les espera en junio del 17. ¿De acuerdo? Bien, creo que nada más. No sé si queréis, a lo mejor, algo que se nos haya quedado en el tintero. ¿Pero comentar algo, Carmen? Yo creo que lo que he comentado sobre la situación en los centros de secundaria, yo creo que es así, ¿no? Sí, 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 totalmente cierto. Bueno, pues entonces, sin más, vamos a proceder al sorteo. Ya sabéis que después, en la dirección de la página web que se ha comunicado a todos los profesores de la universidad y también a todos los centros de secundaria, ¿de acuerdo? Lo tendréis disponible, este sorteo, la grabación de este sorteo, para que lo podáis consultar, la tendréis disponible bastante tiempo en la web de la universidad. Entonces, bueno, yo creo que ya en pantalla tenéis el, bueno, lo que es el escritorio de esta aplicación que genera unos números aleatorios entre los extremos que le indicaremos ahora. En cuanto a número de solicitantes de secundaria, son 215. En cuanto a número de solicitantes de la UBA, son 251. Y en cuanto al número de solicitantes ya exclusivamente de profesores de la UBA, con las limitaciones que ya indiqué anteriormente, pues son 37. Sí, 37. 37, ¿no? Bueno, entonces ahora, si quieres, la vicerrectora… Le da la tecla. Das, a realizar el sorteo, dale. Bueno, gracias. Se está haciendo el sorteo y luego, pues, páralo. Ah, cuando yo quiera, se para. Cuando gustes. Bien, pues este, como veis, es el resultado del sorteo. Del número de profesores de enseñanza secundaria ha quedado el número 111. De profesores de la UBA, para las pruebas de bachillerato, el 164. Y en cuanto a la… para los tribunales de mayores de 25 y 45 años, bueno, pues el número que ha resultado de corte es el 9. Bien, ya indicó que, a partir de estos números, vamos efectuando ya la composición de los distintos tribunales. Si alguno de vosotros todavía os queda alguna duda sobre cómo se elaboran los tribunales, pues, os agradecería que os pusierais en contacto conmigo. De acuerdo, me podéis localizar a través de la sección PAO, de la Casa del Estudiante, y os podría aclarar, pero claro, os pegaros un poco y os podría indicar si os ha correspondido o no os ha correspondido, y en qué convocatoria, si de junio o de septiembre. De acuerdo, de momento, darnos como un mes o un mes largo para que podamos ajustar los distintos tribunales. Por mi parte, nada más. Pues, muchas gracias, José Vicente. Por tanto, damos por finalizado este sorteo. No, sin antes, quiero agradecer con sinceridad la labor de todo el grupo de trabajo que, año tras año, están implicados en el proceso de preparación y elaboración de estas pruebas de acceso. En especial, quiero dar un reconocimiento especial a José Vicente por su excelente trabajo, que, aunque se haga más visible en estas fechas, os puedo asegurar que está todo el año preocupado por el buen funcionamiento y que, además, estoy constantemente recibiendo muchas felicitaciones por el éxito o por lo bien que funciona esta realización. Muchas gracias, José Vicente. Muchas gracias a ti y a tu equipo por esta labor actualista que hacéis. Muchas gracias. Gracias.